yo te voy a decir la verdad yo empeñé uno tenis y dos abrigos que tenía ella tú sabes hasta el 700 pesos ya tú sabes que me dieron la madre pero lo importante fue que yo sé lo mío para venir para acá para andar la chica y ya yo sé que esta es otra esta otra vuelta estamos a tratar ruling es mejor que yo tengo un novio que nadie lo conozca porque que en este mundo de ticto y que está con un ticto que es un problema porque siempre va a haber mucha controversia si me dejo de él pero tú te dejaste de fulano y se me meto con otro pero tú no te vas con fulano fulano es más lindo entonces mejor que nadie lo conozca que nada más lo conozca yo para que estén claros rusa que tú no le perdonaría el mira y quién es y quién es un placer en verdad con usted un contenido está haciendo un contenido pero acá hay que tener de ella y hablo lo que pasó lo que ha vendido en sueño de nada que lo que me sentó te saben que yo tuve un suceso con una chica que lo que me dio fue pila de bandas entonces yo lo que hice otra diligencia y mandó otra chica estaba hablando con ella y de todo déjame llamar a ver si ella está cerca ya tú vienes tú estás cerca yo estoy aquí en el parque sí sí dónde tú estás está heavy yo le voy a ir caminando está heavy ah pero ya yo te ve ya yo te he visto lo que está grabando y guay no está heavy yo voy para allá no no se puso es que como que no está sola ya ahí bárbara que lo que es tu chadován en persona tú sabes bárbara pero tú estás buena es hueso y por qué tú duraste tanta pobre porque tú sabes que un trote está lejos donde yo vivo está lejos pero vale la pena pero vale la pena por ti en verdad vale la pena venir tú estás todo en verdad que lo que tranquila no hay unos huevos cerca por aquí como para uno tú sabes vamos a entrar para allí ellos hay vamos a ver que lo que va para allá pero agarrame por allá lo que sí por allá lo que sí Sí, siéntate ahí, a ver. Pero no me subas tan alto que me da miedo. No me subas tú. ¿Eh? Yo peso menos. Sí, pero no me subas tan alto que me da mucho gusto. Dale. Dale, va. Pues sí, tú estás todo en verdad. ¿Y qué es lo que? Estás frío. ¿Cómo te sientes al venir a verme? Oh, ruling. Tienes que tratarme bien porque yo vine desde lejos, tú ves. No, tú eres que tienes que tratarme bien. Que vi una entrevista por ahí con una muchacha que tú le partís el frito y del todo. No, muchacha. Esa chamaquita me ha vendido sueños y de todo, tú sabes. Y en verdad tú eres más ruling. Por eso tú sabes, me llamó tu atención. Y yo le di pa' acá, aunque quedemos lejos, tú sabes. Cuidado si tú fuiste para donde ustedes iban, díquete, porque se acaba la entrevista. No, tranquila, todo frío. Yo no he ido pa' allá. Ni lo voy a hacer tampoco. Chado. El Chado va en persona. ¿Cómo tú conociste la cruza? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con ella? Yo te voy a explicar desde cero. Tú sabes que hicimos una vaina con otra chica. Y yo veo como que ella me ha metido una pila en el video que no era afuera de cámara. O sea, me ha vendido sueños. Y yo... La cuestión de que ya no le importa que el tigre esté en olla. Dique que esté en olla. Dique que qué sé yo qué. Pero una pregunta, cuando yo te tiré pa' venir a hacer la vaina con las chicas, tú me dijiste que con las rosas, tú me dijiste como que no tenía un peso. ¿Qué lío fue que hiciste? Yo te voy a decir la verdad. Yo empeñé unos tenis y dos abrigos que tenía ahí, ya tú sabes, hasta el 700 pesos, ya tú sabes, que me dieron en la madre. Pero lo importante fue que yo hacía lo mío pa' venir pa' acá para andar las chicas. Y ya yo sé que esta es otra vuelta, esta me va a tratar a ruling. Rusa, rusa, sin falacia, sin falacia, sin seriedad. ¿Qué tú, cómo tú tomas eso al saber que él está de Granado y que él tuvo que empeñar dos abrigos y unos tenis pa' poder venirte a conocer? Realmente, yo me sorprendo porque no es cualquier persona que hace una cosa así. Entonces, él hizo el esfuerzo al venir a verme y él puede hacer que se gane algo, depende. O sea, tú dices que eso hay que valorarlo, lo que él hizo, ¿verdad? Eso hay que valorarlo, en verdad. No importa si él no vino con nada, no importa. Pero por lo menos hizo el esfuerzo de cumplir y venir a verme. Porque él me dijo, mire, yo te quiero conocer en persona, qué es lo que, voy a hacer la diligencia. Yo le dije, dale, está bien, si tú no tienes dinero, no importa, tú vienes así. Ahora, parece que es verdad, porque tú viste ese contenido y yo me imagino que tú viste que él nada más tenía 100 pesos. Sí, yo lo vi, pero lo que vale la intención, aunque si la muchacha le vendió sueños, son problemas de ella, porque ella no tenía que hacer eso. Porque ella estaba hablando muchísimas cosas, de que no, que no importa, que si yo qué. Pero mira cómo él vino para acá y yo. Yo no sé si tú te fijaste, pero ella en el transcurso del contenido dijo que de ahí ellos iban. Y al final no le quiso darme un besito, ¿cómo tú viste eso? Pero después de tanto que ella habló, dije que sí, que si yo qué, que vamos para estar y tal, no importa si él no tiene, si hace la diligencia. Y dije que él no le dio ni un besito. Yo estoy pensando que a ti te dio pena, ¿verdad? Realmente me dio pena, me dio pena, porque él fue con todo el amor del mundo y le dijo, no, mira, yo hice la diligencia de venir y yo tenía que valorar eso, porque cada pequeña cosa se valora como yo lo voy a valorar a él. Ahora, parece que te cansaste de los tiktokers y de la fama y vaina, porque tú sabes que él no lo conoce nadie, ¿verdad? Es mejor que yo tenga un novio que nadie lo conozca, porque es que en ese mundo de tiktok y que de estar con un tiktoker es un problema, porque siempre va a haber mucha controversia. Si me dejo de él, ah, no, pero tú te dejaste de fulano y se me meto con otro. Pero tú no te vas con fulano, fulano es más lindo, entonces es mejor que nadie lo conozca, que nada más lo conozca yo. Físicamente, físicamente, del 1 al 10, ¿cuánto tú le das a él? Oh, el tato, yo le doy un 9. ¿Quién le faltó 1? Claro, no, no le pare. El 1 yo se lo doy. Mira, el 1 que falta es que ella y yo estemos juntos ahora, ese va a ser 10, le llega. Entonces, mira, fíjense lo que ella dijo ahí. La otra dijo un par de cosas, pero no es lo mismo. Ahí ella habló psicopatadamente que la vuelta va a ser así. Yo confío en ella. ¿Tú no la podiste aceptar para otro lugar, como qué sé yo, otro lugar, un parque? Aquí ni agua venden locos. No. Aquí lo que ella monte. Está heavy, pero escúchame. Dale. Es una primera cita. Y ella, o sea, se siente bien con eso. Ya, para la próxima, que va a ser pronto, no muy lejos, si este video llega heavy, a los live nítido, que tiene que llegar. Uno de los que la va a invitar a comer pizza por ahí, hablamos, uy, hasta besos vienen, para que estén claros. Oye, una pregunta. Dígale a la gente, ¿de dónde tú viniste? ¿Hacia dónde tú viniste? ¿De dónde tú partiste y hacia dónde fue tu destino para conocerla? Hablo de que ellos no me van a creer, porque un bobo. No, pero dime. Yo vine de Los Alcarrizos, para San Cristóbal, atrás de la loca mía. ¿Por qué? Porque yo tengo interés en ella y ella tiene interés en mí, porque ella no me va a la mierda. La vuelta que ella dijo es así. Ahora, ¿a ti no te da miedo? Porque la gente critica mucho eso. Dice, ay, esa tipa tan bonita, porque esa tipa tan ordinario. Ellos no tienen que criticar porque a ellos no les importo, yo puedo estar con quien yo quiera. Lo que vale, lo que vale es lo que él me demuestre a mí, no lo que yo diga. Empócame a mí. Ellos hay uno por ahí, de una cuenta falsa, que comentó eso mismo en el otro video, de que esa chica tan bonita, con un tigre así. Sabemos que en tu erio, oíste, no entré de otra cuenta a comentar, para que esté claro, comentar de la tuya. No, por si acaso. Entonces, Rosa, al tú saber que ese muchacho viene de lejos, 70 kilómetros, ¿verdad?, de la capital hasta aquí. Yo creo que a él hay que premiarlo con algo. Estos dos van en persona. Claro, pero yo le dije que si él no se quería quedar en mi casa, hoy se va mañana temprano, porque él vino de muy lejos y me da pena que le pase algo. Realmente, yo me voy a culpar. No, pero vamos a ver qué se hace. Yo, en verdad, yo me quedo en la casa de ella, porque ya yo la quiero y entramos en confianza. Pero tú sabes que en tu casa no te dejan amanecer afuera, loco. ¿Cómo que no, jefe? Ellos pueden dejarme. Yo la llamo, mami, no voy a amanecer allá hoy, estoy lejos. Y ya. Un mensaje, un mensaje para la chica que te vendió sueño, la del otro contenido. Dile algo ahí. Mira, yo te voy a dejar tranquila a ti, que en par de días, la que va a estar tirándome, eres tú, a mí, para que esté clara. Y no te voy a responder. Incluso, mira, echa para acá. Yo lo que puedo enseñar, los mensajes, que tú me estás tirando y me vendiste sueño. Me tira y me vende sueño. Así no, manita, para que esté clara. Ya tú sabes, rusa. Ay, mi madre, tú estás esto, está picando. Lo enseño, lo enseño. Planea futuro, planea futuro. Planea futuro con el chadován. Le sale, en verdad, porque si él vino así. Pero tus planes, tus planes a futuro con él. Oh, mi plan. Mira, yo te voy a poner clara. La muchacha también estudia medicina o enfermería. Yo hice un curso de enfermería. Yo he podido ir al hospital cuando yo quiera curar personas. Y me dan mi dinero. Entonces, que si en un momento él no tiene, yo lo puedo ayudar. Yo le digo, no, toma, hasta con 100 pesos. Le digo, vamos a comprar tal y tal cosa, está frito, cosa, a mí nos comemos eso. Ay, lo de, porque lo que vale es la felicidad. Pero es que lo que a las mujeres le ven esos tigres de Granada. Porque yo siento que ese pan no está de nada. Y tú me dices a mí, y tú te dices que, uh, que, ah, que tú lo vas a mantener y de esto y de esto. ¿Qué es lo que tiene él que no tiene otro? El corazón y lo que él me ha demostrado. Cada vez que nosotros hablamos, él siempre habla conmigo y me pone clara, tú ves, eso me gusta. Porque hay personas que hablan un ejemplo contigo, pero no te ponen clara de una vez. Porque si uno es un ejemplo, no me dice a mí, dice, no, mira, yo empeñé tal y tal vaina. Yo voy a tener la mente, dice, mierda, el tipo va a venir en flow, me va a llevar a comprar de todo. Pero no, yo estoy clara y yo digo, mierda, el muchacho es bacano. Me puso clara desde un principio y me dijo que él no tenía dinero. Así yo no me pongo a hablar, dice, mierda, ese muchacho vino de por ahí, no trajo nada, no me compró nada. Empócame a mí. Ay, gente. Tranquilo. Yo no vendo sueños, yo le digo la realidad. Porque si ella me acepta con la realidad, que yo le diga así, yo no le voy a dar una mentira para que ella se dé cuenta después. Y ahí es la que se va a sentir mal a ella. No, pues abullado, por favor. Ahí es la que se va a sentir mal a ella. Yo le digo la verdad, mire, empeñé uno tenis, dos abrigos para yo poder venir a verte. Porque tú sabes, me llamó la atención y quise venir a verte. Y gracias a Dios estamos aquí con ella. ¿Y tú qué planes tienes con la rosa? Yo te voy a decir la verdad, a lo que Dios me ponga la mitad de ella. Pero vamos a cambiar el juego, ahora yo quiero que ustedes jueguen un chico. Es verdad, vamos a ir hacia allá arriba, los dos juntos, abrazados, ellas solas, tú solas. El hueso. Ya ustedes saben, mi gente se me ligó el loco. El de uno pensaba que iba a pasar siempre solo. Gracias a Dios no lo pasamos. Nos pasamos con una vuelta, psicópata. No, y parece que es algo verdadero, porque el tipo tengo ya. Mira, yo espero que de aquí, tú no te vayas, no quiero pedir que hay un contenido con una chica. No, no, tú eres mía, mami, tranquila. Ve, que yo me voy a poner ahí. Es chichín pa'lante. No, no. Pero no baje completo. No, yo no voy a bajar. Dale, baja. Bájamanos. ¡Uy! Güey, eso es una bacanería, en verdad. Ella está todo. Pa' que estén claros. ¡Acho! Rusa, ¿a qué tú no le perdonarías a él? Una infidelidad. ¿Y qué me minta? ¿Y tú qué no le perdonarías a ella? Yo, en verdad, te voy a decir lo mismo, en verdad, porque yo soy una persona que soy un poco celoso. No disque, disque, tre malamente. Pero yo, si estoy con una chica, es con ella. No es con más nadie. Y le dedico todo el tiempo del mundo. Si se ve otra cosa, o que me ponga aclarante de todo un ejemplo, tú hiciste cualquier vez y me digas, no, mira, pasó tal y tal cosa con fulano, en verdad yo te pido disculpas. Ahí yo lo pienso un poco porque tú me lo estás diciendo, pero si es que yo me doy cuenta, otra persona me lo dice, ya tú sabes que lo que hay bobos. Y tú sabes que tú estás en verdad demasiado altagama para la anterior, eso es bobo. Hay bobos para yo decir que hace una infidelidad o algo. No te lo chanceo, si menos con esa muchacha. Si ella te hizo esa palomería a ti. No, que tranquila, en verdad, tú sabes que yo no te voy a poner huevo, yo lo que voy a estar es 24 a 7 tirándote. Yo tampoco te voy a poner huevo, mira, en verdad, yo soy al 100, tú te vas a dar cuenta de ahora para adelante, todo frío en verdad, contigo. ¿Estás puesto tu paella, Rosy? ¿Estás puesto tu paella? Yo estoy puesto al 100, en verdad. ¿De verdad? Quiero intentarlo, quiero intentarlo, quiero intentarlo en realidad. ¿Tú crees que es ese, Daddy? Bueno, me va, me lo me loco, ¿qué es lo que? ¿Y quién es ese? Mira. ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? Un placer, en verdad, con usted. Es verdad que estoy haciendo un contenido, estoy haciendo un contenido. ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? Habla morrito. Ve, oiga, acá es que esto le ve ya. No, tú sabes. ¿Me va a dejar? Habla morrito. Diablo, loco. ¿Qué ruidero, loco? ¿Y qué pasó, loco? Diablo, loco. Me vendí el sueño de nuevo. El hueso, loco. No, no, que se vaya a ruling, que viene más contenido con otra mujer, entonces. Se va a poner el contenido ahí, señor. No, 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 wey. Mi gente, suscríbanse. Mira cómo me tratan ahora. Yo pensando, yo estaba ilusionado ya. Y mira, se me fue. Diablo, vale. Ya. La macana ahí. ¿Y qué pasa, loco?